Esta nota la queríamos hacer antes, pero no pudimos porque el día después de la peña Bruno se descompensó. Pero bueno, gracias a Dios hoy ya está bien, ya le dieron el alta y está re bien, así que ya va a poder seguir con su tratamiento, gracias a Dios. Y después te podemos comentar lo que fue la peña, que fue un éxito, gracias a Dios. La gente colaboró muchísimo y vinieron más de 300 personas, gracias a Dios. Queremos agradecer a todos los que colaboraron, no queremos nombrar uno por uno porque nos llevamos a olvidar de alguien, no sería justo para nadie. Pero sobre todo, más que nada, al Club Cusa queremos agradecer que siempre estuvo disponible para nosotros las instalaciones, a la Casa de la Cultura, que también nos cedió lo que era el sonido. Bueno, y después a cada uno, cada uno sabe lo que donó, nada era poco para nosotros. Todo fue importante, desde una botella de vino, desde una gaseosa, una torta, hasta plata que nos han donado de las empresas, por eso no queremos nombrar a todos, porque fue todo importante para nosotros. Nos sirvió todo, así que muchísimas gracias a la gente de Salto que fue súper solidaria. Más o menos alrededor de 300, 350 personas, aproximadamente es lo que tuvimos esa noche. Muy contentos los organizadores, tantos después parientes, amistades que vinieron tanto de Buenos Aires, de Indar, de distintas localidades, artistas también que han venido a colaborar. La verdad que estamos muy, muy agradecidos. También quisiera agradecerle al señor Intendente y a su hijo Camilo Alessandro, al señor Acevedo, y bueno, y a toda, a toda la gente, tenemos toda la lista acá, pero no terminaríamos más. Pero muy agradecido, muy agradecido con todo, con toda la gente de Salto. La recaudación más o menos que tuvimos aproximadamente es de 133.000 pesos, es lo que hicimos esa noche. Agradecer a los artistas que pasaron esta noche por acá, la verdad que fue un escenario de lujo, digamos. Todos los artistas, la verdad, hicieron todo lo posible para estar esa noche acá. Acá vinieron gente de Ramallo, gente de Bragado, a todos los artistas de Salto que participaron esta noche acá. La verdad es que se fueron muy conformes dentro de todo porque con la colaboración de toda la familia, la atención y el sonido también, salió todo perfecto. Así que agradecerle a todos ellos. También nombrarlos a todos sería llevar más tiempo, pero bueno, le agradezco a todos los chicos que colaboraron esa noche con Bruno. Quería decir que la plata que se hizo también en ese monto incluye la rifa que hicimos de una camiseta de boca que se la ganó Maxi Chamarro, que ese mismo día la vino a retirar acá, que se sorteó acá esa noche. También de ese monto incluye la rifa esa y los sorteos que hubo esa noche de los obsequios que la gente nos había donado. Así que bueno, queremos agradecer a todos y bueno, a veces uno dice la plata no hace la felicidad porque al otro día Bruno estuvo internado, pero bueno, nosotros pusimos nuestro granito de arena e hicimos lo mejor que pudimos. Muchas gracias. Y queremos aclarar que el dinero que se recaudó ya está depositado en la cuenta de mi hija, que está en Buenos Aires, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todos, muchas, muchas gracias. Salto es muy solidario, muchísimas gracias a todos.